Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Jamie y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como ya estarán viendo en el título del vídeo, el día de hoy vamos a estar hablando de cosas que solamente los zurdos van a entender. Voy a estar leyendo algunas opiniones que voy a estar buscando en internet y voy a dar mi propia versión. Ser zurda en un mundo para diestros puede enfrentarte a cosas curiosas. Solo un 10% de la población mundial es zurda, así que yo soy parte de ese 10% de la población mundial que es zurda. Ahora sí, vamos a iniciar de inmediato. No sin antes pedirte por favor que te suscribas a este canal si es primera vez que pasas por aquí. Y no te olvides de compartir o etiquetar en este vídeo algún familiar, algún primo, amigo que sea zurdo. Y ahora sí voy a iniciar. Curiosidades de los zurdos. Comer junto a más personas en la mesa. Si un zurdo se sienta a la par de un derecho durante la comida, el primer problema que enfrentará es toparse con su compañero mientras come. Y me ha pasado. Me ha pasado chocar los codos con otra persona mientras comes. Y no únicamente mientras comes, sino también por ejemplo cuando te sientas a escribir en la escuela. En la escuela por lo general, no sé en otros lados, pero yo recuerdo que aquí te ponían en asientos que iban a dos alumnos. Entonces sí es incómodo cuando chocas también estás escribiendo y chocas el codo con tu otro compañero. Otra curiosidad, el uso de los cuadernos. Los cuadernos suelen ser pensados para gente que escribe con la mano derecha regularmente la espiral. Los ganchos o el área en la que el cuaderno va cosido genera una molestia que hace que los zurdos no puedan apoyar la base de la mano al escribir. Es verdad. No sé, es como que hay que poner la mano como que parada así porque no puedes apoyarla acá donde está, especialmente como dice aquí cuando son cuadernos en espiral. Entonces es como que una maniobra que toca hacer con el esfero, con el lápiz para poder escribir. Y no es solo eso, sino que también que te manchas la mano porque tú vas escribiendo y te vas manchando la mano mientras tú regresas a ver aquí y esto está pura tinta. A ver, dice las manos manchadas de tinta. Justamente lo que acabo de mencionar. Al escribir los zurdos suelen mancharse la palma de la mano con tinta. Instrumentos hechos para diestros. Las tijeras, abrelatas, instrumentos musicales como guitarra o acordeón, accesorios deportivos como guantes de béisbol y otros artefactos están hechos para ser usados por una persona diestra. Esto lleva a que cosas sencillas como cortar papel sea un poco más complejo. A ver, en mi caso, no sé si es que la necesidad me obligó a... ¿Cómo sería crear habilidades, obtener habilidades o sería la palabra, no sé cómo sería la palabra obtener destrezas? Se me fue ahorita la palabra que quiero entrelazar con destrezas. Potenciar destrezas podría ser. Por ejemplo, las tijeras yo no puedo utilizarlas con la mano izquierda. No puedo cortar con la mano izquierda. Tengo que hacerlo con la derecha. Si voy a manipular tijeras o abrelatas, que no es común que yo manipule abrelatas, pero sí tengo que hacerlo con la derecha. Con la izquierda no, imposible, no puedo. Instrumentos como guitarra. No puedo tocar guitarra. No puedo tocar guitarra. Y hay veces en que digo, no sé, de pronto comprarme una guitarra y ver algún tutorial o algo para aprender. Pero se me complica porque, o sea, yo tengo que coger la guitarra totalmente al revés y todas las cuerdas me quedan al revés. Entonces, muy de acuerdo con esto. La mayoría de cosas están hechas para diestros. A ver, dice, uso de pupitres en centros educativos. Me hizo hartísima calor ahorita. A ver, dice, los pupitres están pensados para que al escribir la mano no se canse. Sin embargo, el brazo de las personas zurdas queda al aire y produce mayor dificultad al escribir. A ver, yo recuerdo que en la escuela teníamos las banquitas, banquitas. Entonces, no es tanto el problema del pupitre porque se podía apoyar el brazo, la mano con la que estabas escribiendo. Al llegar al colegio, a ver, hasta décimo año, en el colegio que estuve hasta décimo año, sí recuerdo que habían los tradicionales pupitres que son como que un solo escritorio ahí. Todos mis compañeros, a ver, creo que éramos en el curso, no recuerdo muy bien, pero creo que éramos dos compañeros que éramos zurdos, si no mal recuerdo. Entonces, todos los demás tenían su pupitre y nosotros teníamos una mesita. Siempre al iniciar el año, me acuerdo que el inspector iba y preguntaba si es que en el curso había alguna persona zurda. Entonces, nos traían una mesita y nuestra silla. Entonces, sí era más fácil como que de escribirse. Se facilitaba escribir porque no teníamos los pupitres tradicionales. El tiempo siempre va al revés. Puedes elegir entre llevar el reloj en la mano derecha o acostumbrarte a que retrasar o adelantar el reloj sea un hecho realmente heroico. Bueno, lo mejor así siempre tendrás excusas si llegas tarde a tus citas. No sé, a ver, esto como que no lo entendí muy bien. El tiempo siempre al revés. A ver, tengo entendido que el reloj se lo suele llevar en la mano contraria a la que tú usas habitualmente. Entonces, voy a ver un reloj. Traje un reloj. Yo no soy de las personas que se pone el reloj todos los días. Es más, creo que yo me lo pongo únicamente más que para ver la hora. Creo que me lo pongo como adorno. Porque no suelo ver la hora en esta clase de relojs. Saco el teléfono y veo la hora ahí. A ver, se supone que el reloj viene aquí. En mi caso, pues va en mi mano derecha. Ya entendí. Tengo que como que virar, cruzar toda la mano para poder igualar la hora. No había caído en cuenta en eso. Ok, no entiendo la cinta métrica. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo maneja un zurdo una cinta métrica? Dice, efectivamente en esto también va todo al revés. Por lo que sabemos no existen aún cintas métricas especialmente diseñadas para ellos. Pero sin duda es algo que les haría la vida mucho más fácil. A ver, yo pienso, me imagino una cinta métrica. Y es una cinta a la que por lo generalmente utilizan las modistas. Es más corto que por aquí tengo una. Déjenme la buscar. 12 segundos después. Esto es a lo que yo llamaría una cinta métrica. Porque en la imagen que estoy viendo acá, yo lo conocería como un metro. ¿Qué es lo que usan por lo general los maestros, los carpinteros, albañiles para medir? Y yo cinta métrica entiendo esto. Lo otro para mí sería un metro, pero no sé. A ver, ¿esto es una cinta métrica? ¿Será que nosotros los zurdos, si yo mido de aquí para acá, será que un derecho lo hace de acá para acá? Nunca había pensado en eso. Tijeras para zurdos. Esto es lo que les mencionaba hace un momento. Dice, no le pidas a un zurdo que haga manualidades con tijeras para diestros. Es físicamente imposible. Como les digo, yo puedo manipular tijeras con la derecha, con la izquierda no puedo. Pero me he dado cuenta de que mi hijo, por ejemplo, él coge su tijera con la derecha y se le dificulta bastante poder cortar. Y él sí lo hace con la izquierda. Él es zurdo también. Teclados pensados para diestros. Es algo que solo comprenderás cuando eres zurda o ves a una amiga atravesando el teclado para introducir a la hora de comprar, dice, algún número de identificación. En verdad. O sea, yo tengo que atravesar todo el teclado porque los números quedan para la parte derecha. Dice, ojo a las cremalleras. Cierres, botones, cualquier tipo de cremalleras en la ropa. Todo está pensado para diestros y no sabes lo complicado que resulta abrochar un botón al revés. Si no te imaginas, te invitamos a que lo pruebes. A ver, me estoy dando cuenta ahorita de que yo hago esto con la derecha. Es como, o sea, como ya les decía hace un momento, como que se adquieren destrezas o se adquieren habilidades. Entonces, debe ser de pronto por la necesidad porque, o sea, yo me imagino ahorita alzando un cierre con la izquierda y no, no podría. O sea, yo siempre que voy a alzar un cierre, lo hago con la derecha. Me estoy dando cuenta ahorita. ¿Será que en algunas cosas soy ambidiestra? La izquierda arrasa con todo. Olvídate de los bolígrafos de tinta líquida. Será una verdadera proeza si tu mano izquierda no acaba arrastrando la tinta. Ya lo mencionaba en antes. Y ahora mírate la mano. Dice, parece que llevas una hora luchando con tu bolígrafo. Especialmente cuando son, por ejemplo, marcadores, rapidógrafos e inclusive con los esferos normales. Terminas manchándote. Y recuerdo también cuando en la escuela o en el colegio tenía que pasar al pizarrón. Y es que es como que uno va escribiendo y vas borrando con tu propia mano lo que vas escribiendo. Entonces, tienes que coger el marcador como que, no sé, de una forma media rara que se te dificulta también incluso escribir en la pizarra. A ver, aquí dice, ¿has probado alguna vez subrayar con tu rotulador o resaltador? Lo conocería yo, como lo hacen los diestros. Dice, sí, es imposible. Tú tienes que irte al final de la frase y subrayar de atrás hacia adelante. Es cierto. O sea, un diestro lo haría así. Así. Y yo voy primero a donde termina la frase y voy para el otro lado. Quizás solo me pase a mí, es lo que dice aquí. Pero cuesta diferenciar rápido hacia dónde estás girando o si algo se encuentra a la izquierda o derecha. Me ha pasado. Es como que, un ejemplo. Voy en el carro conduciendo y me dicen, gira a la derecha. Y es como que yo primero me quedo y pienso, izquierda, derecha, ¿a dónde? O sea, sí, sí me ha pasado eso. Según dicen los demás, es muy difícil copiar de una persona zurda en un examen si se sienta a nuestro lado. Tiene que ser porque, como que tú vas tapando con tu mismo brazo lo que estás escribiendo. Entonces, tiene que ser. Y vamos a terminar con esta de acá que dice, si nos cruzamos frente a frente con otra persona en nuestro mismo camino, probablemente nos chocaremos porque nuestro instinto será dar un paso a la izquierda, mientras que el de la otra persona será a la derecha. Y me ha pasado y me pasa muchas veces esto. Por decir, yo voy por una vereda caminando, otra persona viene de frente, llegamos, chocamos, yo voy para acá, la persona va para acá, yo voy para acá. Es como que nos ponemos a bailar, por así decir. Entonces, sí, sí me ha pasado esto de que chocarse con otra persona y que tú des el paso acá y la persona también obviamente viene desde el otro lado y va a dar el paso también para acá. Y bien, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de dejarme su like, su dedito arriba. Eso me ayuda muchísimo, muchísimo para que mi video pueda ser recomendado y llegar a muchas más personas. No te olvides de suscribirte si eres nuevo por aquí en el botón rojo de aquí abajo que dice suscribirte. Yo soy Jamie y conmigo nos vemos hasta un próximo video. Chao. Chao.